Doctor, usted en octubre pasado, estuve leyendo, advirtió que los ataques en contra del presidente Castillo venían de grupos económicos muy fuertes, entre ellos usted hablaba de 40 proyectos mineros que afectarían la vida de los Andes. De esto se habla muy poco por acá en los medios de comunicación de México, no se habla de ese aspecto, lo ha hablado el presidente López Obrador, creo que puntualmente en este sentido, sin embargo los medios no, la mayoría de los medios, incluso los más creíbles, nos presentan una figura demoníaca del presidente Castillo, alguien que violó la ley, que intentó un golpe de Estado, pero ¿quién está detrás en su opinión, aparte de estos grupos mineros que afectarían, como usted lo advirtió en octubre pasado, gravemente los Andes? Bueno, claro, ellos no hablan de esto a pesar de que es una información muy fácil de acceder, basta que usted entre a la página del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, que edita un documento que se llama el Marco Macroeconómico Multianual, ahí está la lista de los 41 proyectos mineros que están esperando empezar. Están ya financiados, es una millonada de miles de millones de dólares, y el presidente Castillo no ha hecho nada por darle luz verde, y como usted comprenderá, en una época en una época en que el precio del cobre ha subido un montón, están desesperados por empezar. Hay que decir que esos son proyectos a tajo abierto, es decir, vamos a tener 41 grandes forados en los Andes, que necesitan una enorme cantidad de agua, que necesitan una enorme cantidad de agua, que necesitan una enorme cantidad de agua, vamos a tener 41 grandes forados en los Andes, que necesitan una enorme cantidad de agua, Se van a tomar mucha del agua, porque muchos de ellos están en las cumbres andinas y en las cuencas hidrográficas, en el origen de las cuencas hidrográficas que tiene el Perú. El Perú no tiene muchas cuencas hidrográficas. En el Perú el agua no es abundante. Entonces, eso va a afectar la vida de las comunidades locales, que hace tiempo están resistiendo a esas inversiones. Y hay muchas inversiones que están ya en ejecución que tampoco pueden continuar en este momento. Entonces, una de las razones por las cuales el presidente Castillo ha sido destituido es para que no siga siendo el obstáculo a la ejecución, yo diría violenta, de todos estos proyectos, que sin duda van a causar una serie, una cadena de movimientos de resistencia de parte de las comunidades locales peruanas, muchas de ellas campesinas, de agricultores, pero no solamente de agricultores, también pequeñas ciudades, también pobladores, etcétera, etcétera. Esa es una de las razones. Yo creo que incluso podríamos decir que es la razón fundamental. La otra que se ha mencionado mucho es que hay algunos proyectos que se llaman proyectos ley, que fueron introducidos por el gobierno de Fujimori en el año 90, que vencen el próximo año y que deberían ser rediscutidos. Sin duda, si es que el próximo año tenemos un gobierno militar, como es el que ahora tenemos en la práctica de la orientación política del gobierno actual, pues serán renovados sin ninguna discusión por unos 40 o 50 años más. Ese es el futuro que nos espera, a no ser que las cosas cambien.